Me encontré el patito Juan En la esquina del Chinga Espera Aquí había una escoba Chinga Aquí había una escoba Mi escoba A ver, espérate Yo estaba barriendo Estaba cantando, barriendo Aquí Jale la basura, lo jale pa'ca El recogedor estaba aquí La escoba estaba aquí A ver, jale, jale Agarre el recogedor Quería agarrar la escoba Ya no estaba Chinga, ¿dónde se fue? A ver, a ver Yo estaba allá, me vine pa'ca Tenía la escoba, yo jale todo esto Limpie todo esto Lo que más era recoger Chinga, hinches gnomos Hiches enanos Escoba Aquí está la escoba Biegle, ya no estaba Biegle, ya no estaba Seguro Biegle Biegle Gracias por ver el video.